El municipio está a disposición siempre de todas las causas que sensibilizan a la población, que movilizan y que son importantes abordar. Por eso trabajamos muy fuerte con políticas inclusivas, con este mural, que es una técnica además de mosaico, que es imperecedera, que no se va con el tiempo y que nos deja un mensaje bien claro para... No deja de ser un flagelo de la sociedad que afecta a tantas familias, que destruye a las mismas y que es el tema del suicidio en todas las generaciones. Y nosotros lo que estamos aquí es para apoyar, para estar con las familias, con las distintas organizaciones que trabajan con el tema, para decirle que hay un gobierno municipal y un gobierno departamental que los escucha, que los entiende y que los acompaña. Y a veces poner nuestros espacios a disposición de ellos es una buena forma, porque lo que se necesita en definitiva es visibilizar, concientizar y con este tipo de mensaje creo que damos pasos importantes en ese sentido. Nos llega esta propuesta a la dirección de plasmar una madre con mucho dolor que su hijo se suicidó, quería plasmar un mural, un reconocimiento hacia esas situaciones inesperadas que pasan en la vida y ese dolor tan grande que realmente lo lleva de por vida. Entonces hicimos la propuesta al municipio de Maldonado y este era el lugar. El lugar era este, acá donde se va a plasmar esa técnica. Va a ser un mosaico, va a permanecer de por vida en este lugar y bueno, y simboliza también el dolor y la transformación también. Municipio de Maldonado, cercano y nuestro.